Casi que una gira nacional con el señor presidente, con él en las regiones, para contarle a los colombianos todo lo que ha hecho este gobierno. Vamos a salir con los ministros, vamos a hacer giras y vamos a contarle todo lo que se ha hecho en materia de salud, de educación, de inversión social. Vamos a retomar las banderas de la infraestructura en cabeza del señor presidente y en cabeza del partido de la U. Esas son como las mayores conclusiones que hicimos en esta reunión y finalmente le manifestamos al señor presidente toda nuestra solidaridad y nuestro respaldo ante las injurias y las calumnias que han querido presentar frente a dineros calientes de su campaña. Está claro que esos dineros nunca llegaron, que el presidente no tiene ninguna acusación, que la campaña está limpia y que eso se va a demostrar cuando el Consejo Nacional Electoral falle en última instancia, porque le manifestamos al señor presidente todo nuestro respaldo a su gobierno y la confianza de que ha hecho el asunto.